simplemente a usted también esta mujer se hizo adicta a la unción adicta a lo profético se hizo adicta a la gloria y es que no podemos negar que al principio cuando comenzamos a experimentar un poco de su presencia comenzamos a experimentar un poco solo un poco de su unción un poco de su gloria de repente sientes la necesidad de más alguien le ha pasado alguien le ha dicho en algún momento de la vida esto estuvo maravilloso pero yo quiero más y yo quiero más a alguien le tiemblan las rodillas le tiemblan las piernas de desesperación domingo en la mañana porque no puede quedarse en la casa porque no lo soporta el corazón le da de fuerte porque tiene que congregarse tiene que escuchar la música las canciones necesitan ponerse de pie necesitan gloria presencia poder función alguien aquí le pasa eso le tiemblan las rodillas por la mañana avancen avancen que me tengo que ir que hoy escucharé la palabra del predicador yo sé que esa palabra es para mí alguien se desespera por congregarse por estar en su presencia por estar en su gloria alguien ya ha tenido hijo decirle al Espíritu Santo dame más o me muero me das más o me muero es para mí congregarse